uno de los primeros ejercicios que quiero que trabajemos es que cojan, hablan su celular y abran TikTok y miren el primer golpe de lo primero que ven TikTok hagamos el ejercicio y me cuentan qué es lo primero que pasa cuando abren TikTok ya ven te salió de una influencer también hay dos funciones bien interesantes de qué es lo que pasa cuando abrimos TikTok número uno si están en campaña de un takeover van a ver el primero el anuncio que generalmente es bien interesante cuando nosotros queremos hacer una campaña supremamente grande Nati, para el lanzamiento de esto tú podrías contemplar ese takeover si tienes bastante dinero y te podría funcionar te sirve para alcance y repetición Juli ¿para qué te sirve abrir y el primer impacto? yo sé que tú no eres mainstream como lo es Nati en ciertas cosas pero ¿cuáles son las principales acciones de lo que estamos haciendo en TikTok? entonces cuando nosotros tenemos TikTok el primer impulso o el primer enganche es lo más importante porque es el contenido que más reviews que más alcance y que más repetición vamos a tener entonces cuando nosotros queremos ser el primer contenido que en este momento a mí me sale Pirri porque yo soy de la tercera edad entonces me sale a Pirri ¿cómo puedo hacer que mi contenido sea el primero cuando una persona hago? entonces está entendiendo lo básico de todas las redes sociales todas las redes sociales son como un partido de básquet tienes un punto dos puntos tres puntos un punto que es como una canasta básica que sería online tienes dos puntos por el compartido o el guardado y tienes tres puntos siempre por el contenido o por el comment que ustedes tengan ahí entonces ¿qué es súper bien visto? de una ¿qué es lo que tienen que incentivar para ser el primer contenido que vean en TikTok y tener éxito y mucho éxito en TikTok es la misma táctica que teníamos en YouTube hace cinco años con los YouTubers es tener comentarios por debajo que te funcionen para poderlo desarrollar y teniendo después de esto pues nosotros podemos volver a la clase pasada que era ¿cómo entender la táctica de marketing digital en función de el KPI? entonces acá veamos como un pequeño recüentico ¿qué es lo más importante cuando nosotros empezamos nuestra táctica de redes sociales? uno empezar el plan de contenido y ese plan de contenido debe tener el contenido el CTA la parte del journal en el que está cuál es el arquetipo cómo lo van a desarrollar si va en top de funnel si va en el middle of the funnel o si va en el cierre ¿en qué red social lo vamos a sacar? ¿por qué lo vamos a sacar en esa red social? ¿cómo lo estamos ejecutando? ¿y qué tenemos que tener en cuenta? y después de todo el proceso del tono el arquetipo el fundamento y demás ¿cómo le vamos a responder al cliente? ¿cuál van a ser las incidencias o las preguntas? ¿o yo cómo voy a hacer que el primer contenido sea una pregunta para que yo pueda tener el engagement rate suficiente para poderlo tener en cuenta? y acá es importante que cuando estamos viendo desde social media tanto para Juli como para Nati es mirar ¿yo cómo puedo incentivar los comments o responder los comments o viralizar los comments para que yo pueda tener mayor alcance y mayor repetición? y esto debería estar encadenado con todo el calendario comercial si nosotros tenemos todo el calendario comercial nuestros contenidos de redes sociales van a estar encaminados en las acciones que nosotros estemos buscando y entendiendo como eso pues siempre tenemos los tipos de contenido top of the funnel middle of the funnel cierre ¿cuáles son los formatos? galería reel tiktok momentos y además ¿cuáles son los objetivos? mi objetivo es generar alcance y repetición mi objetivo es es que las personas entiendan mi objetivo es el cierre o mi objetivo en función del objetivo específico es el KPI de engagement y para qué lo estoy haciendo o por qué contexto lo estoy desarrollando para cada una de las redes sociales tenemos contenido héroe o contenido de producto o contenido educativo o contenido coyuntural para cada uno tenemos un formatos para cada uno tenemos unos objetivos objetivos generales objetivos específicos y tenemos unas pequeñas anatomías de un post perfecto un post perfecto tiene un solo un solo hashtag o dos hashtags este está bueno porque tiene cuatro yo a este le quitaría este y queda un post de Alzheimer y Alzheimer Initiative quedaría perfecto queda con un texto bien desarrollado y qué es lo que se mueve mejor para la tercera edad que es Facebook tipos de contenidos de Reels pero no Reels como los Reels de Bob sino que tipos de contenido que te enseñen cómo hacer las cosas contenidos de valor o contenidos largos y acciones en vivo en Instagram qué es lo que más te funciona te funciona obviamente las galerías de imágenes te funcionan las historias que estén apalancadas con las acciones los videos de marca los stories y los Reels la anatomía de un post perfecto es el arte que tú vayas a desarrollar una pregunta o un llamado a la acción cosas en buena calidad y una locación y demás acá les tengo estos que me funcionaban muy bien y todos son de la misma marca y ustedes pueden ver que no tienen tanto engagement pero tienen como toda la conversión que están buscando entonces el primero es una galería de imágenes la galería de imágenes tiene el logo chiquito tiene planeación financiera tiene un contenido de valor y tiene ocho imágenes esto es un contenido de valor que está evocando a que las personas lo guarden número uno número dos que este le funciona muy bien a Julián y también le podría funcionar muy bien a Nati utilizar una gráfica que fuera en galería pero que tuviera videos o gif que fueran memes para poder ilustrar un tema que te pueda desarrollar funciona muy bien para públicos por arriba de los 27 años número tres Malala a Malala porque nos funciona Malala nos funciona porque es un contenido es un reel es un contenido coyuntural muestra a Malala no incumple los términos condiciones del uso de las imágenes y te funciona porque es un reel que si bien es coyuntural hace que tenga un texto o un funcionamiento que pueda ser convencional a lo que estamos buscando y número cuatro vamos con contenido de valor un contenido donde puedes tener una frase célebre donde tienes un memecito donde tienes los logos y demás y donde puedes estructurar lineales de comunicación siempre les he dicho contenido de valor o contenido que aporte y divierte si tu contenido aporte y divierte parte de estas dos lineales está estructurado de esta manera el KPI está en el middle of the funnel o en la parte de abajo en el funnel o en la parte de arriba del funnel en la parte de arriba del funnel generalmente hago story en la parte media del funnel hago reels de contenido de valor y en la parte de abajo puedo hacer una galería o puedo hacer un CTA esto porque es importante porque miren cumple exactamente lo que les dije arriba máximo tres hashtags un contenido de valor una foto que funcione bien y unas estructuras dentro del primer comment que sea una pregunta y buscar que las personas hagan interacción esto suena estúpido pero siempre busquen que los contenidos sean impares que el contenido de valor sea poco y esto suena raro pero hagan poco para maximizar el engagement y entiendan que las acciones nos fundamentan a todos cuando vemos LinkedIn esto ya lo vimos posteo posteos de video posteos de video así posteos que estén el título la meta descripción intenten que si tienen un URL esté marcado intenten que no sea dentro del post sino que sea en el primer comment intenten que siempre sean impoproductos los impoproductos en función del contenido son webinars white papers ebooks pdf o videos estructura en comunicación que tengan arrobas arroba arroba pongan video si van a buscar si van a buscar perfiles en específico monten el URL description que esto les va a subir el engagement si van a poner un video pongan un solo hashtag o pongan máximo 2 si van a poner comunicación en ambos idiomas o en diferentes idiomas saquen la página el page corporativo de su compañía y saquen una página de producto y empiecen a postear en pdf en ebooks en videos y demás eso les va a funcionar en google my business importante que monten fotos así así no tengan oficinas como Julián o monten fotos de la nueva colección de cupa o demás porque esto les va a ayudar en posicionamiento orgánico en motores de búsqueda en twitter procuren generar tweets en hilo entonces hay un hilo bien interesante que es este de Freddy Vega la educación es la industria más difíciles del mundo por 5 razones una y en los siguientes tweets 2, 3, 4, 5, 6 y esto les va a funcionar mucho para tener densidad dentro del hilo cuando están publicando y tienen este tipo de certificación de marca publiquen una imagen o publiquen un video intenten utilizar todos los caracteres para que te funcione muy bien este es un tipo de contenido que a mi me parece super out fashion pero que funciona muy bien miren este contenido de de Banco Colombia juegan con con la tipografía estructuran la tipografía y demás y cuando estén desarrollando de este propósito ciertas comunicaciones o ciertas acciones utilicen memes o utilicen personajes Nati este tipo de personajes de los Rugrats sé que no pagas licencia y demás pero te puede funcionar para todo el tema del feminismo dentro de tu cuenta o todo el tema ahorita que la última colección era de carta astral y demás entonces este tipo de cosas te van a fundamentar te van a ayudar y te van a retroalimentar a tener una comunicación más libre en todas las redes sociales y poder hacer como Freddy Vega tener más densidad a partir de hilos a partir de memes estructurar otro tipo de comunicación o a partir de brands para top of de funnel y demás acciones cosas importantes que deberíamos tener en cuenta en YouTube y en YouTube que esto no lo vimos la clase pasada en YouTube es bien importante que estructuremos las carátulas y las líneas de contenido entonces ¿qué son las carátulas? las carátulas son esto las carátulas lo hacen muy bien los youtubers y nosotros deberíamos hacerlo muy bien ¿qué debería tener la carátula? un resumen gráfico de lo que es el video y un título o un algo de este texto que te ayude a impactar la comunicación siempre desde las marcas solo posteamos los comerciales normalmente como esto solo posteamos los comerciales y demás y no entendemos que el lenguaje comunicacional de YouTube debería estar apalancado a esto entonces si van a subir contenido contenido de valor utilicen este tipo de carátula si lo que vamos a estructurar es una comunicación más certera podemos utilizar una carátula solo con el título del contenido ahora si vamos a hablar de un juego si vamos a hablar de una colección si vamos a hablar de un retail o si vamos a hablar de un apartamento pues intentemos tener una foto del apartamento y alguien que te digan un título como tour al apartamento más caro de Nueva York y tienes el video ¿para qué sirve YouTube? obviamente sirve para hacer contenido y sirve para posicionamiento orgánico de búsqueda siempre deben estar cargados por listas de reproducción y se deben visualizar fácilmente para que tú puedas ver todos los videos o todas las acciones o para que puedas consumir muchísimo contenido de valor importante si nosotros tenemos una página web esta página web procuremos que tenga un blog blog con B grande porque el blog el blog si bien las personas no necesariamente leen nuestros artículos las personas buscan a partir de Google o buscan a partir de TikTok si buscan a partir de TikTok deberíamos tener uno o máximo tres hashtags de valor pero si nosotros estamos buscando y estamos buscando la seriedad de nuestras compañías deberíamos tener un artículo editorial dentro de nuestra página web esto nos ayuda en densidad en palabras clave en keyword research y que cada vez que la competencia quiera comprar nuestra keyword o nuestra palabra clave nosotros podamos hacer que es importante que tengamos hasta 1.400 caracteres desde 1.400 caracteres por keyword que tú quieras desarrollar ejemplo si la keyword que quiero desarrollar es growth marketing tengo que escribir un artículo de mínimo 1.400 caracteres y esos 1.400 caracteres que por lo menos repita la palabra siete veces para que pueda tener la densidad de palabras clave esto nos va a ayudar a embaratar no sé que esa palabra no existe para volver más barata la pauta y poder desarrollar contenido de valor que es importante que lo tengas categorizado el blog que si vas a lanzar un blog lo tengas mínimo tres artículos y que trabajes ese blog en función de las adquisiciones que tú vayas a tener otra cosa importante es que si tu cliente es un B2B este blog debería estar en el newsletter de LinkedIn y si tú anclas el newsletter de LinkedIn con el newsletter o la página o el blog de tu compañía vas a tener mejor posicionamiento orgánico en motores de búsqueda en función de grupos objetivos o de un que tiene mucha plata o en función de B2B entonces Nati esto te sirve para tu estrategia de nuevas compañías que puedan tener tu marca Juli esto te ayuda para levantar capital Dani esto te ayuda para que compañías que estén llegando a Colombia integren dentro de sus políticas de bienestar apartamentos que puedas tener o desarrollos que puedan tener no es un camino fácil el posicionamiento orgánico de motores de búsqueda es un camino largo y demás pero uno puede tener victorias rápidas de eso y ahora vamos con TikTok ¿cómo se desarrolla TikTok? entonces uno el contenido debería estar por proceso por story time por tips tips and hacks por videos informativos por tutoriales por respuestas por roles por sonidos por comedia por motivacional por tendencia y por blogs ahora ¿por qué tenemos todo este tipo de contenidos? porque este tipo de contenidos nos ayuda uno si eres joyera a mostrar cuál es el proceso con el cual tú creas tu artesanía o tú creas tu joya y le das valor a esto que es el proceso número uno número dos si eres y tienes una empresa de maletas pues tú puedes mostrar el trabajo de tus colaboradores puedes mostrar el trabajo que tienes la tecnificación que tienes y puedes abordar temas de sistemas y procesos que funcionan muy bien para compañías como artesanías como joyería como maletas como marcas de beauty y demás ahora si eres un tema de juegos tú puedes tener un proceso un proceso de los principales juegos ahí puedes trabajar Minecraft puedes trabajar Warzone como puedes trabajar cualquiera de los juegos con un sistema de procesos donde no grabes cortado sino donde grabes todo y puedas hacer procesos de contenido que enriquezcan el valor y que te puedan llevar o a envíos o a envíos de otro tipo de redes y que puedas sacar kits siguiente el storytime y el storytime bien montado de estructuras como apartamentos como bienes inmuebles y demás le cuentan una narrativa bajo el camino del héroe que toda persona quiere saber por más que sea un unicornio y que a ti no te interese que yo tenga un unicornio tan bonito si yo te creo la historia necesaria para contarte por qué este unicornio lo tenía Elon Musk y Elon Musk me lo dio a mí porque me puse a llorar en una reunión con él tú dices podría interesar el storytime nos ayuda dentro de acciones de TikTok que pueden ser más de tres minutos a contar la vida de un bien de un mueble a ser más atractivo algo que no es atractivo y a poner en contexto emocional desde top up de punet o desde midolog de punet de un proceso con el tuyo utiliza el storytime para generar alcance y repetición y lo puedes cerrar por medio de Instagram si es tu plataforma lo puedes cerrar por medio de WhatsApp o de otro tipo de acciones siguiente tips and hacks los tips te demuestran que eres un estúpido y entre más demuestres que eres un estúpido yo soy una estúpida para ciertas cosas yo quiero aprender más los tips y los bien llamados hacks te demuestran caminos fáciles dentro de las estructuras de tus empresas te ayudan a solucionar problemas y te ayudan a contar una idea de un problema que puede ser sencillo y tú lo puedes complejivizar para que las personas te compren más fácilmente trabajar desde el mapa de empatía desde el dolor o desde el estómago para solucionar un problema respuestas te ayuda a mostrarle a las personas sus 15 minutos de fama y desde ese 15 minutos de fama a responderle de manera coherente las marcas personales las marcas de políticos las marcas de empresarios o las marcas de gerentes generales nos funciona muy bien la respuesta o el sistema de atención al cliente o cuando tenemos un retail y ponemos una respuesta que sea habitual hace que nosotros podamos tener un buen contenido si lo sacamos desde educativo o si lo sacamos desde cómic nos funciona muy bien roles roles nos funciona muy bien para que nosotros podamos explicar ciertas acciones y nos ayude a ejemplarizar algo que determinadas cosas no lo podemos hacer en roles generalmente yo lo que hago es jugar con algo que no puedo contar desde mi desde lo mío o desde mi propia marca o desde mi voz y lo pongo en otro rol o otra acción y de esa manera lo puedo partir puedo contar una historia en un lado puedo contar otra historia en otro lado y esto me funciona muy bien cuando tengo marcas personales de coach marcas personales que tengan un dilema bastante grande o que quiera poner en conflicto dos lados o una ejecución los sonidos te funciona muy bien con determinados micrófonos para generar esa expectativa o generar ese movimiento tenso que lo puedes generar con la voz que lo puedes generar desde los ruidos o lo puedes generar con otro tipo de contexto que nos ayuda a entender o a dictaminar un proceso en específico la comedia nos ayuda a ejemplarizar cualquier idea o comunicación que estamos desarrollando motivacional nos alcanza al top of the funnel y nos ayuda a demostrar que es lo que estamos y te ayuda con temas coyunturales como momentos que me tienen momentos que me hacen una persona mejor no me acuerdo como se llama tendencias las tendencias no necesariamente son los bailecitos maricas las tendencias no necesariamente son las noticias las tendencias son lo que ubicamos dentro de nuestra categoría como fundamento a las acciones si nosotros nos guiamos por las tendencias no por las tendencias de la música sino por las tendencias de las estructuras de contenido que puedan desarrollar momentos claros contigo tú puedes utilizar esa tendencia en función de tu modelo de producto no perder la elegancia no perder absolutamente nada y poder contar y los blogs te permiten de la misma manera desde informativos a contar un story time que pueda ser interesante y este story time que cuente la vida de un inmueble la vida de un reloj la vida de unas gafas y que pueda contar algo desde ese camino del héroe que motive que demuestre vicisitudes que supere acciones que mejoren las cosas y que se pueda desarrollar de manera coherente dentro de las estructuras ustedes pueden utilizar galerías de imágenes pero las galerías de imágenes lo hicieron en TikTok para que uno pudiera como poner la galería de imágenes de chismos que uno pudiera hacer interesante pero las galerías de imágenes todavía en la plataforma no se lo han terminado de inventar entonces si no quieren perder engagement todavía no lo hagan o estructúrenlo como si fuera una noticia o como si fuera un story time o como si fuera un blog o demás para que puedan contar también funcionan los tutoriales los tutoriales desde imágenes los tutoriales desde videos o demás cosas que van a funcionar los videos de marca así los videos explicativos con una persona que explique los videos de producción de edición y demás que funcione y los testimoniales hay una un poco la opinión para mí pero estas inteligencias artificiales que ponen una imaginita y que cuentan una historia se ven ultra fictita entonces hasta que mejoren un poco la inteligencia artificial utilicen la imagen personal de alguien para que cuente esa historia y para que sea mucho más cercana utilicenlo para los stories para lanzamientos para momentos para poder generar preguntas para poder generar declaraciones cuando sean importantes y que se puedan desaparecer o para generar noticias que sean interesantes y dentro del púnel desarrollar descubrimiento consideración y decisión en función de lo que están haciendo entonces acá les voy a poner otra tarea esta marca a mí me parece que lo hace muy bien no tienen los suficientes seguidores pero es interesante porque converse es interesante no es la típica marca que te van a decir como lo hace muy bien pero tiene estructurado el modelo y el desarrollo de trabajo tiene cómo ejecutar contenido cómo utilizar las tendencias para poner el desarrollo y tiene las cosas ahora un ejemplo de cómo no hacerlo quisiera que entren a su tiktok y miren y me cuenten qué les parece hagan el ejercicio ahí rápidamente bueno miremos qué gap la gap muy a la pepa ¿no? como que es otra imagen producto y modelo es el ejemplo claro pero es que quiero que lo vean todos cuando lo tengan todos abiertos me dicen o sea es más o sea el último contenido que han subido es más tipo instagram o no este mismo que yo les estoy mostrando acá ¿cierto? sí sí esto es una marca que les demuestra todo lo que lo tienen que hacer en tiktok entonces número uno tiene 18.500 seguidores 18.500 seguidores yo desde mi experiencia personal con tiktok yo empecé hace tres meses con tiktok y ya tengo 12.000 yo no soy una métrica para decirlo pero es el claro ejemplo de que con cuenta certificada con toda la plata del mundo y con todas las acciones no crece primero segundo revisen la estética y es una estética que si bien es hermosa es súper lejana a lo que uno busca o sea es tan bonito y es tan publicitario y es tan decente y es tan cuidado que la marca que tiktok dice como número tres cosas bien importantes intro y auto cuando ustedes ven el segundo contenido ustedes ven entrando ven la bandera de eeuu ven el tipo declarando ven un sonido hermoso pero que más hay tiktok tiene una tiene una cosa que es bien importante que uno tiene que empezar a jugar es uno no pausa milenia dos entrar con un intro lo que vamos a hablar es de esto esto y esto después bajarle y después seguir el contenido y otra cosa que es bien importante es que acá ustedes ven como un lenguaje que no es de una red social permea una red social y uno dice y esto esto es bien importante porque a los jenses cuando uno se le mete con su lenguaje y hace una cosa totalmente diferente y la hace súper estética y la hace súper maravillosa y demás no funciona y acá es entender los lenguajes de comunicación por eso cuando les estaba presentando es bien importante empezar a desarrollar sobre estos modelos de comunicación procesos story time tips and hacks informativos tutoriales respuestas roles sonidos comedia motivacional y demás porque les puede pasar lo que le pasa a Gap Gap es tan bonito tan estético tan fuera del lenguaje y tiene tan poca interacción con las personas que es considerado el peor ejemplo de como un baby boomer o como un millenial utilizó los monoles de marca y no entiende y acá hay una tarea que deberíamos hacer todas las marcas yo todavía no lo tengo pero lo deberíamos hacer todas las marcas y es sentarnos en función del manual de marca cuál es el tipo de música que funciona para mi marca entonces ejemplo si mi marca sí señor fuera un ser humano si ya le hablamos de la voz y el tono ya hablamos de cómo escribir ya hablamos del lenguaje el intro y el outro ya hablamos de cómo debería tener una persona y demás cómo nosotros integramos un tipo de música que sea alineado con nuestro manual y se va a desarrollar o va a entender esto es lo que va a hacer que cuando ustedes tengan el primer post ustedes puedan tener el primer comentario o el primer comentario y que no les salga cosas como esto que dice boomer en Tok Tok boomer 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 first boomer y demás y esto ¿qué nos enseña? nos enseña que si nosotros como marca nos adaptamos dentro de los lenguajes de comunicación dentro de los entendimientos y dentro de aportar y divertir a tener lenguajes coherentes con las generaciones o con los grupos objetivos y demás nosotros podemos tener un combo o si nosotros pensamos que el manual de marca y las estrictas niveles de comunicación tienen que ser como el manual lo dice que el manual tiene 4 años 5 años vamos a estructurar un tipo de comunicación que no va a crecer exponencial por eso los formatos de contenido el entendimiento de contenido y de cómo lo vamos desarrollando va a hacer que la experimentación sobre las acciones se haga de manera coherente acá tip rápido de etiqueta siempre tengan un link dentro de tiktok ángelenlo en el caso de kupa con instagram en el caso de dani con instagram en el caso de julian con twitch o con otro tipo de comunicación o hasta con youtube si estás estructurando youtube y busquen que las personas lo sigan y que tengan un contacto para que puedan ejecutar o que puedan desarrollar ahora no contento con eso las redes sociales no deberían ser las mainstream o sea no siempre deberíamos trabajar nuestros planes de contenido con instagram tiktok youtube etc también existe redes sociales de nicho que cuando ustedes son los reyes de redes sociales de nicho y extrapolan esto esto les va a funcionar muy bien porque porque las redes sociales de nicho van a ver el valor de tener marcas como ustedes van a ver el valor de tener ejercicios que puedan desarrollar y cuando uno es el rey de un nicho puede generar relaciones públicas u otro tipo de contenidos que funcionan muy bien ahí está para ciertas cosas visuales hay redes sociales de médicos hay otro tipo de redes sociales que nos funcionan de manera coherente y estricta donde uno puede ser la cabeza del ratón de esta red no la cola del cocodrilo y podría funcionar todo desde una estrategia de PR relaciones públicas y demás acá es importante y esto quiero que se lo lleven en la cabeza escoge las redes sociales escoge tu red social y escoge el tipo de contenido o todo lo que hemos visto en clase de acuerdo a tu pulio que importa si no tienes un millón de seguidores en insta que importa si no tienes en tiktok si es importante los números porque uno sabe si el contenido se viraliza o no se viraliza sigue a tu nicho no sigas las tendencias de humor o la tendencia boomer o la tendencia milenio a el alcance y la repetición ¿por qué? porque muchas veces cuando manejamos retail cuando otra manejamos banca cuando manejamos maletines cuando manejamos unicornios y demás estamos enfocados en que el número el número el número el número el número y lo que deberíamos de estar enfocados es en el resultado en la venta en el KPI y demás es importante siempre ser brand es siempre ser marca pero siempre es importante el performance por eso generalmente cuando nosotros estructuramos estrategias de comunicación que son de brand performance 30% solo es marca y el 70% es performance esto es bien importante y ahora cuando lo bajamos y vamos a presentarle a nuestro jefe el rol de cada red el arquetipo el tipo de red y el tipo de contenido se hace así entonces uno generalmente estructura ¿por qué quiero hacer LinkedIn? LinkedIn es una red social enfocada para públicos B2B uno siempre desarrolla como una metadescripción un meta resumen de por qué escogen la red social es bien importante porque como yo les estoy cambiando las estructuras básicas y digamos para una cosa como arrendamientos y venta utilizar LinkedIn debería explicarse por qué LinkedIn es importante por qué nuestro jefe o por qué nuestros directores podrían ver esto como un modelo futuro y por qué entendimos que esta red social es importante lo segundo es el rol de la red el rol de la red va a ser el rol que nos ayude a saber si está en la parte de arriba en la parte media en la parte baja cómo va a utilizarse eso en el camino del héroe qué arquetipo primario a utilizar porque yo puedo utilizar dentro de mi arquetipo que yo soy el mago voy a poner el mago en función de demostrar que tengo un talento extraordinario en algo pero en mi rol secundario en mi arquetipo secundario disculpen en mi arquetipo secundario en Instagram voy a ser el gobernante y el gobernante y el mago van a estar comunicados para demostrar grandeza pero para demostrar talento si bien yo solo tengo un arquetipo es mi arquetipo yo personalmente soy un mago yo puedo acompañarme de un arquetipo secundario para demostrar más mi poder otro ejemplo si mi arquetipo es el hombre inocente yo puedo poner en ciertas cosas en muy chiquitas un arquetipo de bufón para aportar y divertir y para que mi comunicación no sea tan plano y después de eso le tenemos que explorar y tenemos que demostrar cuánto contenido héroe vamos a utilizar en la grilla de contenido cuánto contenido de valor vamos a desarrollar cuánto contenido educativo y cuánto contenido coyuntural esto me debe formar el 100% y cada uno de estos porcentajes tiene un KPI este KPI va al objetivo específico y este objetivo específico debe cumplir el objetivo general entendiendo de esta manera ya bajo a cada una de las redes sociales rol arquetipo porcentaje de contenido cómo lo voy a estructurar cuál es el tono cuál es el desarrollo y así voy buscando cuáles son los hashtags que voy a utilizar todo el total de hashtags cuáles son los highlights que voy a trabajar si voy a trabajar reels o video cómo voy a integrar eso dentro de la estructuración y cómo lo voy a desarrollar y si voy a trabajar nuevas campañas comunicacionales en función de la coyuntura en función de la realidad del país o en función de la caída del dólar o la caída de un banco en específico yo poder ejecutar los tipos de comunicación el entendimiento de la comunicación y demás teniendo claro eso vamos con tips rápidos de etiqueta en función de los artes finales uno si vamos a utilizar facebook les dejo esto para que siempre sepan cuál es la foto de perfil cómo utilizar la foto de perfil que esté en full posición cuáles son los tamaños cómo se debe trabajar y demás esto lo tenemos para facebook para les tenemos este que es facebook.com tool ads que te ayuda a saber cómo están las herramientas de los ads y si estás sacándolo y la guía que ustedes puedan tener para todos los ads y estructurarlos de manera coherente acá súper importante si ustedes quieren hacer un ad ganador vuélvanse a facebook del 2019 que es facebook del 2019 20% de texto imagen o galería plan un CTA claro nunca poner el link dentro del copy ponerlo en el primer comment y desarrollarlo ahora si es un link poner la url poner clara la atribución poner una imagen que sea 20% texto una imagen plana o una imagen clara un video que sea intencional y que se pueda desarrollar en twitter utilicen videos los videos funcionan muy bien pautados en twitter funcionan divinos si van a hacer tweets que sean de 200 caracteres 200 de máximo de caracteres permitan que la gente les pueda responder si están buscando inversión o posicionamiento orgánico motores de búsqueda porque tienen una crisis paga en twitter es costoso es ineficaz solo va al 4% de la población latinoamericana pero en función de los medios de comunicación los políticos o los medios de opinión les va a funcionar otra cosa importante es si ustedes tienen un tweet y le quieren pautar o quieren pautar una tendencia o quieren pautar cierto tipo de acciones pongan el tweet hagan que todos sus amigos lo retuiteen y ahí si lo pautan ¿por qué? porque como les dije las redes sociales son de puntos un punto dos puntos tres puntos cuando lo retuiteas o cuando comentas siempre vas a tener dos o tres puntos entre más engagement rate tenga antes de pautarlo más ciclo viral va a poder desarrollar y mejor comunicación Instagram ¿qué les recomiendo? les recomiendo reels debajo de tres minutos ojalá de un minuto un reel que se pueda pautar fácilmente que se pueda desarrollar pauten las stories funciona muy bien cuando tienen link ads pauten las galerías de imágenes cuando las galerías de imágenes tienen un copy ganador que tenga un hashtag un arroba y demás siempre recuerden la clase de cómo les enseñaba a postear bien y empiecen a desarrollar Pinterest tiene un plan de beneficios buenísimo para Latinoamérica y para América entonces si quieren pautar en Pinterest de arriendos de apartamentos y demás es una gran inversión porque si bien no tienen tantas visitas como una red social grande los que están ahí están en búsqueda de ciertas acciones entonces para Dani y Diego les podría funcionar muy bien para la joyería podría funcionar muy bien y hasta para el mismo cupa le podría funcionar demasiado bien se puede estructurar una galería de imágenes se puede poner un manetín puedes poner diferentes tipos de manetines es un tipo de océano azul que donde te vuelvas el rey de Pinterest el rey de Pinterest aguanta un montón en ciertas categorías de información se ve muy bonito y pueden explorar fotografías hermosas y desde los manuales de imagen corporativa y desde los entendimientos pueden ser bien chéveres LinkedIn en función de B2B es el más costoso el más el más costoso yo en este momento tengo tres campañas de LinkedIn con mi marca personal una con sí señor otra con yes sir y otra con sí señor lo mínimo de inversión es 300 dólares por semana a mí me duele un montón 300 dólares por semana pero te da alcance y repetición en grupos objetivos claros te funciona muy bien si tienes mucho billete come o sea parece Pac-Man porque come 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 pero tiene buenos resultados y lo utilizas muy bien yo personalmente antes de pautar el LinkedIn prefiero tener un self navigator el self navigator es como documentar buscar cuentas o grupos objetivos y demás y guardar las cuentas mientras que en pauta me gasto 300 dólares semanales en self navigator me gasto 171 dólares por mes y puedo guardar cuantas cuentas sea posible pero debo ser un community manager muy activo crear contenido desarrollar contenido y demás para que me pueda funcionar que es lo más importante que cuando estamos haciendo contenidos paus y demás pues nosotros ya tengamos un social selling por arriba de los 70 puntos en nuestras marcas personales estén funcionando de manera coherente y que nuestras marcas personales estén haciendo en cierta manera contenido funciona muy bien para julie yo sé que nico no quiere hacer esto pero funciona muy bien funciona muy bien para daniel y diego y funciona muy bien para marcas que quieren que acompañarles con joyerías maletines ritels y demás funciona muy bien porque los equipos de recursos humanos generalmente tienen buen billete y no se lo gastan youtube esta me saca ojos verdes pero más o menos youtube como de tip rápido etiqueta siempre debe tener una imagen de perfil decente siempre debe tener un cover centrado o sea que la imagen sea en el centro para que cuando lo contemplan en celulares pequeños se vea bonito siempre contemplen que lo que más les va a funcionar en función de performance son compras lo que menos les va a funcionar son seguidores al canal que es lo más importante crear contenido de valor y que ese contenido de valor se viralice lo que youtube dice que es lo más fácil para crecer un youtube en el mundo son las colaboraciones las colaboraciones es la única forma de crecer en youtube entonces tú con un youtuber tú con una persona que ya lo tiene y demás qué es lo que deberías ejemplarizar dentro de la táctica de youtube como hacer contenidos que sean tutoriales clases videos live stream y demás que te cuenten un juego o sea julián esto es lo tuyo y demás y esto te permite viralizar acá tip rápido de etiqueta los shorts para que para youtube es muy importante convertirle a tiktok los videos así los shorts están teniendo una viralización absurda no tanto como tiktok pero te funciona muy bien y si quieres crecer rápidamente en una red social donde no has explorado solo has hecho comerciales te funciona muy bien y te va a ir creciendo progresivamente importante que tengan estructurado el contenido orgánico y el contenido pago al contenido pago ponerle carátulas como lo hablamos al principio de esta clase al contenido no pago desarrollar en prosa en la meta descripción de youtube siempre poner título un buen título a todas las acciones y con eso poder estructurar importante tiktok tiktok tiene un mínimo de inversión de 5 mil dólares ahora no todas las marcas latinoamericanas tenemos 5 mil dólares y en países como panamá guatemala el salvador nicaragua perú uruguay y paraguay no se puede pautar pero que es importante entonces si yo no puedo pautar en el país no hay nada que hacer ni siquiera yéndote directamente y teniendo los 5 mil dólares con tiktok lo puedes hacer pero si no existen agencias intermediadoras que no te van a pedir el mínimo de inversión que son 5 mil dólares sino que te van a pedir menos donde tú puedas estructurar tus pautas recuerda intenta hacer la pauta para que llegue al primer video entonces que en el primer video esté estructurado así que el primer comentario sea tu comentario que intentes que la gente no haga movimientos cosas y intenta que la gente comente entonces y que utilices personas reales ¿cuál es el principal error de casi toda la pauta de tiktok que a mí me llega normalmente cuando tengo que que pautarlo es que toda la pauta está hecha como si fuera para cine como Gabri divina la hipotita o sea divino el contexto la joya la mixta entonces aparece la famosa de cine con el reloj divino y entonces abre y es un paneo hermoso ta 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 que funciona en tiktok funciona el mismo lenguaje de los contenidos apalancado a la estructura que está buscando tiktok intro y auto cuenta rápido tu idea en este en este tiktok vas a ver cómo manuela maneja un osmo y de ahí desarrolla la idea el primer contenido o ese primer texto que sea tuyo y demás puedes pautar desde cien dólares cien dólares no hace mucho pero puedes pautar desde cien dólares y para top up de punir y para middle up de punir te funciona ahora si tienes un como un marcador de estos que es un low cost y quieres hacerlo a la maldita sea te funciona muy bien cómo es el tipo de comunicación y de segmentación en tiktok es por gustos entonces yo no sé si les ha pasado pero de pronto les sale un video de barritos y es una ceba y después y ustedes se lo ven porque son unos desagradables igual que yo y se lo ven y después les aparece un montón de videos de eso tienen que entender que esta red te encapsula por temas y de acuerdo a como tú veas la totalidad del video te encasillan en otros videos y de ahí te estructuran el plan de pauta entonces busca que la segmentación o cuando le estás diciendo a tu agencia la segmentación la quiero en esto y esto y esto entre más declarado y más específico sea va a ser mucho mejor y en whatsapp siempre si tienes servicio de atención al cliente si tienes contacto por whatsapp y si tienes otro tipo de cosas sé como el mecánico de confianza utiliza los momentos o los stories de whatsapp que te funciona muy bien cuando eres una marca corporativa esa marca esa marca corporativa si tienes un logo una imagen y demás te va a funcionar muy bien cosas importantes para que tengas en whatsapp whatsapp tiene cover y si tú tienes un número de business deberías poner cover mi cover yo no sé si lo ven es una carita vomitando un arcoiris esa es segundo utiliza si estás haciéndolo desde marca personal o desde marca corporativa utiliza las técnicas de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda cuál es el título que le quieres poner y cuál es la descripción encasíllalo en una categoría elige una categoría que sea para ti ponle un tagline entonces en el caso de venta de apartamentos o juegos premios y juegos y demás geolocalízalo con tu placement de facebook y de instagram o sea si tú tienes la dirección marcada en waste te va a aparecer la dirección marcada en instagram por ende te va a aparecer dentro de tu perfil utiliza qué horas pueden hablarte ten un correo electrónico ten tu página web y si quieres ir un nivel pokemon más arriba ten todos los productos dentro de whatsapp entonces pacupa le funciona muy bien pacoyería le funciona muy bien para julie no le funciona bien para diego y para daniel les funciona muy bien y también es importante que si ustedes son como yo que no tienen teléfono en colombia ustedes puedan tener otro teléfono si necesitan un teléfono fijo pueden abrirlo desde cuatro computadores el mismo whatsapp cuatro computadores o cuatro teléfonos pueden abrir el mismo whatsapp ustedes dentro de su teléfono pueden tener un whatsapp y un whatsapp business y ahí pueden tener en concadenado coordinado todo el sistema de adquisición de clientes vía whatsapp desde esta manera y cuando lo tengan creen flujos de comunicación eres cliente no eres cliente y demás para que ustedes puedan tolerar mejorar y desarrollar toda la comunicación dentro de whatsapp y si quieren como rapi el certificado del blue check y demás eso se tramita por facebook necesitan una cámara de comercio necesitan unos papeles y demostrar que son una empresa es un proceso tortuoso pero sacar el blue check de whatsapp en teoría no es tan complicado las pinte que les funcionan muy bien y a ustedes les podría funcionar muy bien y para no sé si para cerrar pero y para completar este día se llaman los protocolos de redes sociales o los protocolos de respuesta y esto cuando tenemos compañías de retail o compañías que ya nos preguntan un montón por whatsapp digamos julie debería tener un protocolo de respuestas nosotros deberíamos tener dos acciones en específica uno el sac servicio de atención al cliente y dos preguntas quejas respuestas y bla ¿qué es lo que más importa en el protocolo de respuestas? es que cualquier community manager cualquier social media manager o cualquier persona que tenga acceso a whatsapp o a cualquier red social o además sepa qué hacer en preguntas quejas y respuestas o en servicio de atención al cliente que tenga la misma información del pre condensada en un protocolo que nos funcione normalmente es un work ese work tiene qué es la compañía para qué sirve la compañía cuáles son los productos cuáles son los precios cómo contestar rápido cómo tener todos la misma información cuál es el proceso en el cual le respondemos cuándo va por correo electrónico cuándo va para whatsapp cuándo va a subir de gente qué pasa si hay una crisis qué pasa si solo están criticándonos y demás debemos catalogar siempre comentarios positivos comentarios negativos y comentarios neutrales normalmente una marca como la de julia va a tener muchos contenidos neutrales gato gata muchos contenidos neutrales los contenidos neutrales para que nos funcionen nos funcionan para que nosotros podamos dictaminar si el tono o la voz que estamos desarrollando nos funciona de manera coherente si el tono y la voz no está siendo apreciada por el cliente el 90% de nuestros contenidos van a ser neutrales comentarios negativos tenemos que identificar uno es un troll ucraniano dos es un cliente enfadado tres es una persona que los oye entiendan que las pasiones personales ayudan un montón y las pasiones personales se pueden manifestar en un troll cuando tenemos estos tres tenemos que dictaminar si es un cliente enojado o porque está enojado generalmente la forma más fácil de atender un cliente enojado la edad que tenga es llamando suena ultra baby boomer pero la única forma de controlar una persona que está bien brava es llamando y diciéndole qué fue lo que pasó cómo lo podemos ayudar y demás entre puntos y puntos la gente se comunica y el comentario positivo si es positivo o medianamente positivo deberían utilizarlo como un caso de éxito como un testimonio y demás y siempre hay que preguntarle a las personas si podemos utilizar este contenido para quien puede hacer un insta story un momento de tiktok un tweet un google my business review o otro tipo de acción cosas para tener en cuenta la gente es muy hipoputa entonces como la gente es muy hipoputa y todo el mundo está pasando por un maldito siempre que la persona esté en servicio al cliente siempre que sea una persona que sea bien tolerante a no ser que el tono y la forma de la cuenta sea también trolear hay una cosa que me está funcionando mucho desde las marcas personales y las marcas de mi compañía es que a veces no le respondemos bien a los clientes entonces nos dicen como ese intro debería tener algo y uno le responde como no o le responde de una manera chistosa o le responde de una manera jocosa o demás eso funciona muy bien pero cuando son marcas como apartamentos como retail y demás saber que siempre todas las personas partir del peor escenario la persona tuvo un muy mal día y como la persona tuvo un muy mal día somos como ciertos coach o ciertos psicólogos para que ellos puedan tener un mejor día a partir de su mala experiencia otra cosa que tenemos que tener en cuenta es toda persona que tuvo una mala experiencia es el mejor cliente que ustedes van a tener en la fucking vida porque si ese cliente que está teniendo un muy mal día con ustedes se siente bien atendido se siente que le ayudaron se siente que absolutamente todo puede ser lo peor pero si usted le soluciona el tema esa persona va a creer en usted porque todos tenemos derecho a cagarlo pero no todos tenemos derecho a no solucionarlo porque son nuestros clientes entonces si lo podemos solucionar va a ser nuestro mejor cliente y una cosa que es bien importante nunca dejen en visto a ningún cliente cuando los dejan en visto o cuando no le responden o cuando no tenemos un protocolo claro de cómo responder es ahí cuando los incendios se vuelven mierda por todos los lados entonces es mucho más fácil acabar un incendio que todo un bosque matándose y todo funciona porque no se ataca bien entonces ¿cómo se montan los protocolos? se traen flujos entonces comentarios de Facebook el comentario la identificación positivo negativo neutral si el equipo de contenidos el equipo de la agencia o el equipo del community manager lo puede solucionar si se le da solución de acuerdo al protocolo de respuesta o al protocolo de servicio al cliente no en qué momento se debe llamar y cuándo se llama el jefe para decirle como huevón tenemos un problema y usted lo tiene que llamar a mí me ha tocado un montón a mí me ha tocado llamar clientes de seguros para la vela clientes de viajes para la vela clientes de despegar clientes de todo porque a veces es mucho más fácil coger y llamar oiga usted está teniendo un mal día venga como le ayudo no se lo puedo solucionar pero acá voy a guardar su teléfono le voy a seguir todo el seguimiento y uno le chatea cada 20 minutos y funciona muy bien mensaje de Instagram ¿cómo se mantiene? mensaje de Instagram o coment de Instagram siempre se necesita un flujo grama para mensaje privado para mensaje público y demás si lo pueden solucionar o no lo pueden solucionar y esto se monta para cada una de las redes sociales cuando estén montando la táctica de redes sociales y cuando estén midiendo el KPI y siempre hay un índice de tiempo de respuesta de satisfacción del cliente y de momentos de cómo se desarrolló y demás y cuando lo bajamos a métrica las métricas de redes sociales en función de la táctica de marketing digital van enfocadas al objetivo específico ese objetivo específico debe estar desarrollado o por alcance o por tasa de clics o por engagement o por conversiones o por impresiones o por demografía del grupo objetivo teniendo en cuenta estas métricas la formulación de los objetivos específicos en función del objetivo general y la estrategia de marketing digital va a ser mucho más fácil porque ese Excel que yo ya les pasé va a nacer en alcance necesito tanto porque necesito vender tanto en la tasa de clics o en el CTR necesito una tasa que saber si ese clic me convierte o no me convierte de eso tengo el porcentaje de rebote saber que el engagement rate me va a dar cómo yo estoy haciendo que mi audiencia en un futuro se vuelva a comunidad cuántas impresiones necesito en función de todo el alcance y la repetición que estoy desarrollando en función de los reels o los videos o demás cuántas conversiones estoy desarrollando y cómo yo puedo empezar a hacer un funnel de conversión y cuál es la demografía de mi grupo porque también y esto le pasa un montón a las marcas que trabajan con influenciadores a veces las personas integran influenciadores les doy un ejemplo yo integré a Cristina Hurtado que es una actriz colombiana a una campaña y todos los grupos objetivos que me llegó de hecho no eran mi grupo objetivo entonces la acción demográfica no cumplía el KPI y si no cumplía el KPI no cumplía el objetivo específico entonces generalmente dentro de la matriz de audiencias yo tengo los objetivos específicos pero dentro de la táctica de socialidad también tengo que tener esa demografía les doy otro ejemplo yo no sé si vieron que en TikTok había un video que era hermoso que era que mostraban un edificio y un gato moviendo así estos son contenidos de humor y muchas marcas porque el community manager es muy chiquito piensa que poner para marcas súper serias como Stanford poner un gato que se mueve así es buena táctica porque está en tendencia y acá yo les quiero hacer una realimentación si es súper chistoso ver a Stanford con un gato moviéndose si va a tener muchas vistas si va a tener mucha viralización si va a tener mucho engagement si va a tener mucho alcance pero no es su demografía entonces no todas las tendencias van y siempre debemos estar dentro de nuestro pequeño micromundo porque hay muchas cosas dentro del lenguaje que nos permitan crecer y crecer a la maldita sea el gatico o otro tipo de cosas que nos van a ver en tendencias dentro de TikTok pero no necesariamente porque hagamos ese contenido que es divertido va a llegar al grupo objetivo entonces es importante que no no seamos gatos pero tampoco que seamos un chistonto como un político latinoamericano bailando y demás no integremos tendencias dentro de nuestra estructura comunicacional que no vaya de acuerdo a nuestra identidad de mar es tan malo como GAP que no tiene seguidores pero es tan malo como el que tiene un montón de seguidores que no es la audiencia y que no es el alcance y una cosa importante es la tasa de abandono y esto va con el CTR cuántas personas hicieron click y ¡pum! abandonaron porque no eran del grupo objetivo o cuántas personas hicieron click y dijeron ¡pum! y vieron y abandonaron que es totalmente diferente porque va con la tasa de rebote y va con la tasa de alcance esto nos va a desarrollar cuáles son las métricas importantes del mercado cómo nosotros vamos a entender ese mercado y cómo lo vamos a desarrollar acá que es hiper importante que ustedes tengan para los informes y para saber que redes sociales en orgánico funcionan número uno redes sociales en orgánico sin pausa redes sociales en orgánico funciona cuando nosotros dimensionamos bien nuestro arquetipo nuestro tono nuestro contenido y nuestros contenidos tienen un engagement rate bueno y si ese engagement rate nos está dando leads está funcionando si no nos está dando leads no está funcionando si nos está dando un contenido mucho leads ese contenido debe ser pautado no todos los contenidos deben ser pautados los contenidos que estén dando leads deben ser pautados entender el mercado de social media es entender diferentes generaciones diferentes modelos de negocio diferentes KPIs y esos diferentes KPIs cada uno te va a llevar al funnel por ejemplo las impresiones top of the funnel el engagement middle of the funnel las conversiones la parque de abajo del funnel la tasa de abandono la demografía la calidad del lead o sea el SQL el alcance nos va a reclaminar si nosotros con los fans que tenemos los 17 mil fans que tiene GAP le alcanza para vender a todo el mundo o necesita un millón de seguidores para que le alcance a todo el mundo entonces el dimensionamiento de mercado en función de las estructuras comunicacionales y de los ejercicios que estamos haciendo hace toda la vida eso es lo primero eso es el consejo para entender el mercado audiencia generaciones lenguajes roles CTA comunicaciones entendimientos y lo lo segundo siempre deberíamos utilizar una estadística comparativa siempre nos debemos comparar con el mes pasado compararnos con la semana pasada y demás para poder entender y desarrollar esto está evolucionando de manera aparente o esto no está evolucionando de manera aparente y siguiente siempre deberíamos tener un análisis un análisis demostrativo hacia la calificación cualitativa del entendimiento de la data que nos permite una conclusión ejemplo si la semana pasada teníamos once mil fans y esta semana tenemos doce mil fans esto es bueno esto es malo esto es neutro ah es bueno porque seguimos continuamos creciendo ah es malo porque no estamos creciendo al nivel que deberíamos tener ah es bueno porque tenemos según las métricas de conversión según las métricas de conversión estamos llegando al público objetivo pero bajamos el engagement rate ah pero según las impresiones no estamos llegando al número de impresiones según el punto pero estamos llegando a las conclusiones miren es súper importante que a cada una de las estadísticas comparativas hagan una demostración cualitativa del número para que poderlo entender y poder hipotetizar sobre ese desarrollo eso nos va a permitir desde la hipotetización desde la calificación cualitativa del número poder entender qué tendencias del mercado o qué acciones del mercado nos podrían funcionar qué acciones del mercado históricamente no nos funcionan y cómo nosotros poder empoderarnos mejorar y desarrollar para tener unos mayores lanzamientos esto nos ayuda a proyectar según el objetivo general lo que tenemos y a poder tomar decisiones radicales en función de las acciones que vamos ejecutando y esto nos permite tener mql que sean interesantes sql que cierren y ventas de un mayor ticket promedio para concluir ese punto cómo deberías estructurar tus informes uno la analítica general todos los kpis que habimos en redes sociales según los objetivos específicos y según las acciones que vamos a desarrollar dos un benchmark de la categoría cómo estoy yo y cómo me comparo con el resto de unicornios del planeta y esos unicornios van a demostrar si yo estoy bien o yo estoy mal si estoy viendo el análisis del mercado si lo estoy ejecutando de la misma manera que yo me comparo comparo a mis competidores y entiendo que mi competidor puede tener un millón de seguidores pero puede tener un engagement rate del 0.02% si tiene un engagement del 0.2% revisa en los seguidores a ver si compro los análisis de competencia nos permiten saber qué estrategias en teoría les están funcionando y qué estrategias no tercero un análisis de trends para hacer un análisis de trends deberían entrar a www.googletrends.com y buscar la palabra clave con la cual ustedes cotejaron el keyword research y con el cual están haciendo los contenidos editoriales de los artículos los hashtags y los contenidos de TikTok con eso pueden dimensionar qué palabras están en tendencia qué acciones deberían trabajar bajo qué audiencias deberían ejecutar y cómo sobre un territorio están parados por esa palabra número 4 un social listening el social listening lo pueden hacer con una herramienta que se llama social mention y es buscar qué hablan y qué dicen las personas sobre una categoría como la de carros sobre una categoría como la de juegos o sobre una categoría en general el social listening lo pueden poner desde alertas de Google o lo pueden trabajar con esta herramienta que les digo nos permite revisar y revisar qué está haciendo todo el mundo cómo están los mapas de palabras clave y yo cómo sobre los mapas de palabras clave puedo dictaminar si me voy con esas palabras clave si me voy con una estrategia de seguir al líder o si me voy con una estrategia totalmente diferente de hacer todo lo contrario y por último y el más importante es el análisis de performance a todos los gerentes lo único que les interesa es cuánto está vendiendo cuánto está facturando y si se están dando los mql los sql o los 90 exitos el análisis de performance te dice en cuánto está tu costo por adquisición en cuánto está tu lifetime value en cuánto está el cac ese cac si se puede bajar si se puede mejorar y demás si está de acuerdo a la audiencia desarrollada o al momento de ejecución y el esquema del informe cuando ustedes lo entregan siempre tal una introducción un resumen ejecutivo para que si cualquier jefe cualquier jefe de holding y demás solo se quiere leer la carátula del libro con esa carátula del libro pueda tener absolutamente todo yo lo que utilizo es un dashboard de looker studio y con eso tengo todos los principales datos se lo pongo en una en una diapo no pongo absolutamente nada más que los resultados hablen por sí mismos y en el análisis en general si empiezo cuál es el análisis y el panel de redes cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué desarrollé cuáles son los KPIs cómo está mi reputación cuáles son las conclusiones cuál es el ranking que estoy trabajando cómo voy a hacer mis proyectos de seguimiento y demás para las personas que solo están enfocadas en los resultados va a ir al resumen ejecutivo para los estrategas van a ir a la construcción del informe desde el informe general y desde las conclusiones para los equipos tú debes concluir desde planes de acción siempre informe que no tengan plan de acción aquí es un honor a la bandera y es muy importante que dentro de las estructuras siempre hables de cómo está la reputación de tu marca cómo está creciendo la reputación de tu marca cómo en un ranking lo estás visualizando lo compitiendo y demás para que tú puedas tener elementos de comparación para saber si tu trabajo está bien o no como deportista en los olímpicos busca con quién pelear búscate una compañía que esté en igual de crecimiento que tú para que tú puedas comparar resultados busca ser el mejor dentro de los esquemas para poderlos desarrollar y la próxima clase vamos a ver más importante hasta aquí alguna pregunta ¿no?